¿Que ya os ha detenido la policía? Tenéis a la policía afuera esperando si no emprendéis, es lo que está pasando ahora. El otro día vi un tweet de mi mesa cojean que decía que habían detenido a un joven por no emprender. Obviamente es una broma, pero parece que es donde tenemos que llegar, tenemos que hacer todos. A todos nos dicen que tenemos que crear nuestra propia empresa y llegar a Silicon Valley, que debe ser una cosa como esta, es la tierra prometida en que todos llegaremos y triunfaremos y nos estarán esperando con los brazos abiertos. Pero no, la verdad es que emprender es mucho más complicado que eso. Lo digo por experiencia. Yo creé una empresa hace dos años, una empresa de internet, de telecomunicaciones y pensaba que iba a triunfar, iba a ser el próximo Skype, iba a ser el próximo Facebook. Digo, si el Facebook, si Mark Zuckerberg la podía hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Un tío en un garaje, programando un programita por la tarde, no acabo ni la universidad. Yo también lo puedo hacer, todo el mundo lo podemos hacerlo y parece que eso es lo que nos están diciendo en los vídeos de comunicación todos los días. Tú también puedes, en tu garaje te vas a poder crear tu empresa. Y la verdad es que tú te la creas, eso está bien, pero es que no te cuenta que necesitas mucho dinero y te pasas el día buscando inversores, atacándolos en los ascensores y explicándoles tu idea, escándoles el elevator pitch que te están comentando. Eso o al final te quedas como una tiendecita, intentas vender lo que puedes, intentas sobrevivir, ganarte tus mil euros y al final parece que acaba siendo así. Y esa es una de las cosas que la gente tiene que mentalizarse, de que emprender es diferente de lo que te explican. Porque emprender, la probabilidad de tener éxito es menor casi que te toque la lotería, de tener mucho éxito, digo de sobrevivir. La probabilidad, mira las empresas que tienen éxito hoy en día y las que se crean y las que se destruyen, más del 90% se destruyen en menos de 5 años. Y eso es uno de los mitos que existen. Otro de los mitos que existen es, voy a emprender porque necesito ganar dinero de alguna manera. Bueno, sí, a lo mejor ganas un poquito, pero vas a ser el último en cobrar. Lo que pasa, yo me he pasado a mí en mi propia empresa que yo soy el único que gana dinero, el último que cobra, cobra todo el mundo antes que yo. O no tener jefe, dice, yo quiero emprender, hay mucha gente que quiere emprender para no tener jefe y ser su propio jefe. Pues todo lo contrario, al final, todo el mundo es tu jefe. Tus clientes son tus jefes, tu mujer es tu jefe, todo el mundo es tu jefe. Veros tú. Y tienes encima los problemas de no tener jefe y tener que tomar tus decisiones. Otra de las razones a veces que la gente emprende es porque quiero tener al final estabilidad en mi vida. Vale, ahora será complicado, pero luego no tendré un jefe que me acabe echando o una empresa. Pues tu vida va a ser un lío, una montaña rusa. Y el problema también que pasa en este país es que si no triunfas al final te van a considerar que eres un loser. Loser con la derecha, como la hay con la izquierda ya, seréis un loser completamente. Entonces, ¿qué os estoy diciendo? ¿Que no emprendáis? No, no os digo eso. Digo que lo hagáis, pero que las razones son diferentes. Las razones no es hacerse millonario ni ser el próximo Facebook. Tenéis que aprender porque queréis, sobre todo, disfrutar del camino. Queréis ir acompañado con alguien, ir haciendo algo que os gusta y podréis llegar a conseguir algo que nunca habéis pensado que podríais conseguir. Pero el objetivo no es llegar a algún sitio, sino que el objetivo es disfrutar todo el camino hasta llegar allí. Tenéis que emprender también porque queréis aprender, queréis hacer algo nuevo que no habéis hecho antes. Algo que nunca vais a poder hacer si estáis trabajando para una empresa, porque estáis en vuestro terrenito y nunca habéis otra cosa. O emprendéis porque queréis construir algo nuevo que nadie lo está haciendo o algo que sea tuyo, aunque sea pequeñito. ¿Sabes? Queréis construir algo que sea vuestro. Si tenéis esa inquietud, sí que os digo que lo hagáis y no os importará tanto no tener un gran éxito. O porque os gusta solucionar problemas, ¿no? Porque vosotros sois del tipo de personas de que cuando las cosas son demasiado fáciles, os aburrís enseguida y queréis que todo sea complicado, todo sea nuevo y consigues solucionarlo. Que la vida sea un puzzle, por eso lo tenéis que hacer. Y sobre todo, hacerlo porque vais a hacer algo que os gusta, como he dicho desde el principio. Nunca creéis una empresa de algo que penséis que va a tener mucho éxito, pero que lo odiáis. A mí me gustan las telecomunicaciones, por alguna razón, me gusta hablar por teléfono y he creado una empresa de eso. Así que resumiendo, por mucho que os digan que emprender es muy sencillo y que todo el mundo lo puede hacer y es como pescar que vais a ganar dinero sin mucho esfuerzo, no. Eso no va a ser verdad. Emprender es complicado. Emprender es como si estuvierais escalando. Es como si estuvierais intentando llegar a una cima imposible y estáis solo ante el peligro y tenéis que luchar contra los elementos. Pero de todas maneras, hay mucha gente que disfruta haciendo eso. ¿No? Está haciendo gente que le gusta escalar. Y esa es la parte. Si disfrutáis el camino a emprender. Y si lo hacéis, al final lograréis llegar a vuestro objetivo. Puede ser que no sea ser Monteverés como ser Facebook. Puede ser que sea una montañita más pequeño, pero habréis llegado así. Y sobre todo habréis llegado con un equipo y con gente con la que disfruta del camino. Muchas gracias.